Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy seguiremos hablando sobre los procesos cognitivos básicos y esta vez sobre el proceso de percepción. Todos los individuos recibimos estímulos mediante las sensaciones, es decir, mediante un flujo de información que ingresa a través de nuestros cinco sentidos. Pero no todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual seleccionamos, organizamos e interpretamos los estímulos para adaptarlos mejor a nuestros niveles de comprensión. Es así que la percepción se realiza en tres fases, la selección, la organización y la interpretación. En la selección, los individuos perciben solo una pequeña parte de los estímulos a los que están expuestos. Sin embargo, esta selección que se realiza no se hace de forma consciente, pero tampoco de forma aleatoria. Hay ciertos criterios que hacen que un estímulo sea percibido con mayor facilidad, como por ejemplo el tamaño, el color, el movimiento, la intensidad, el contraste y el choque con lo que el individuo espera encontrar. Esto en cuanto a la parte externa y en cuanto a la parte interna del individuo, tenemos a las necesidades, a los intereses, a las motivaciones y los valores. Ahora hablemos sobre la organización. Una vez que han sido seleccionados los estímulos, ellos son una simple colección de elementos sin sentido. Lo que sigue es clasificarlos, asignándoles significados que varían según cómo han sido clasificados, obteniéndose diferentes resultados. La Escuela Psicológica de la Gestalt delimitó las leyes en las que las personas agrupan sus percepciones sobre la base de que el contenido de la percepción no es igual a la suma de las características del estímulo. Las más importantes son las siguientes. La relación de figura y fondo, el agrupamiento o proximidad, la ley de semejanza, la ley de cierre o clausura, la ley de buena continuidad y la ley de membresía. Y finalmente tenemos a la interpretación. La interpretación es la última fase del proceso perceptual que trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. La interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, intereses personales e interacción con otras personas. Se han establecido, sin embargo, comportamientos habituales a la hora de este proceso, como son la creación de estereotipos, la proyección de las características propias en los demás o las pocas disposiciones a lo que no se conoce mucho. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Lucía Ortiz que dice Hola, soy nueva, tengo 10 años y muchas gracias por explicarnos ahora si entiendo. De nada Lucía, un abrazo para ti, gracias por comentar, gracias por haberte dado un tiempito para escribirnos. Un abrazo y bendiciones. También a Yami Pimentel que dice gracias por el video. De nada Yami, espero que siempre te sirvan los videos que ponemos y que los compartas. También a PBP que dice que su profe le mandó el video. Me alegra mucho que tu profe lo haya mandado. Saludos para él o para ella. Un abrazo para ti y muchos éxitos en tus estudios. También a Patrick, nuestro súper, súper suscriptor que dice que lo salude. Claro que sí, Patrick, un saludo para ti, para Doménico y para Vasco. Y también para tu mami, gracias por estar siempre pendientes del canal. También voy a saludar a SoloSigoAadmis que dice que gracias que lo salvé de un chanclazo de su mamá. Me alegra haberte salvado, espero que sigas viniendo. Te lo explico porque hay muchos más videos para ti y para salvarte de más chanclazos. También a Pilar Ortega que dice gracias por compartir tus conocimientos. Y que Dios te siga bendiciendo. Gracias Pilar, un abrazo para ti, muchas bendiciones también. Muchos éxitos en tus estudios y sigue viniendo. Te lo explico por más videos. También a Claudia Loaizacú que dice perfecta explicación, muy clara y asertiva. Muchas gracias Claudia por tu comentario. Gracias por darte un tiempo para escribirnos. Te mando un gran abrazo, muchas bendiciones y éxitos para ti. Y finalmente a María Ángel Escalona que dice gracias por explicar cómo se describen los lugares. De nada María Ángel, espero que te haya servido el video. Que sigas practicando las descripciones y que te vuelvas una gran escritora. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!